Y luego de escuchar Sueño de Juventud, continuamos aquí en la expiación para recibir a un actor, un intérprete muy talentoso del teatro, en el cual toda la gente que lo conoce habla muy bien, toda la gente que uno se cruza y pronuncia la palabra, el nombre Luis Longhi, dicen que es un muy buen actor, es un gran dramaturgo, así que bienvenido Luis, gracias por estar acá. Gracias Samuel por la invitación. Sobre todo en este día tan lluvioso, tan macrista. Tan macrista, tan de mierda. Dios mío, tengo un odio encima. ¿Qué será que se están vengando por todo lo que hacemos? ¿Es así? Es una rareza la que pasa en este país. Yo creo que es una cosa increíble que el obrero haya votado por el patrón y que encima todavía algunos lo sigan defendiendo. Porque yo te digo que la asquerosa oligarquía defienda este patán... Sí. Perdón, la lluvia me llenó de odio. No, es la lluvia y son las cosas que pasan también. Que la asquerosa oligarquía defienda este patán, yo lo entiendo. Pero los que son como uno, eso me saca de quicio. Los que son como uno, lo digo irónicamente y en el buen sentido. Digo, los que son... Los que les cuesta. Los laburantes, los que salen todos los días, que esos tipos todavía sigan cayendo en la trampa de Clarín y de TN y todas esas operaciones mediáticas. O sea, esta lluvia es una mierda. No, pero creo que están tan bien... Digo, es tan siniestro el sistema de medios que... La verdad que es efectivo. Pero es que... Digamos, por un lado, hay que decir que son muy inteligentes. Sí. ¿Sí? Porque, no sé, en el 55, para derrocar un gobierno democrático necesitaban masacrar a sus compatriotas en Plaza de Mayo. O lo que pasó en el 76. ¿Viste? Pero ahora, con un gran aparato comunicacional, te la ponen. Te hacen dar vuelta a la crisis. Pero te trastocan tu pensamiento porque no puede ser. No puede ser que el pobre lo haya votado. ¿Entendés? No puede ser. Y que lo siga defendiendo. Digo, no, eso es lo más... Lo más trágico, lo más triste. Digo, lo más... No sé si era... Vine para hablar de esto. No, pero... Enrique, creo que, bueno, estamos hablando de Enrique Santos Dicépolo, de esta obra. Y tiene que ver, digo, ¿no? ¿Cuánto le costó, digo, a Dicépolo decir, digo, mancharse, como dice la obra, mancharse con el peronismo? ¿Cuánto le costó? Mira, muchísimo. A ver. Enrique Santos Dicépolo venía del anarquismo. ¿Sí? Se adhirió fuertemente al peronismo como tantos que descubrieron por fin alguien que se ponía de tu lado. ¿Viste? Y él, como todo lo que hacía, se adhirió fervientemente al peronismo. Al punto que puso el cuerpo, el corazón, el alma y terminó poniendo la vida. Porque él, con esos últimos programas que hizo, que eran el programa de Radio Pienso, digo, lo que pienso, que era un programa de propaganda política para las elecciones que después ganó Perón la segunda presidencia. Él murió en los pocos días de la última misión. ¿Viste? Destrozado, con el corazón destrozado. Pero firme en sus convicciones. Absolutamente, sí. Con el corazón destrozado por muchos motivos. No solamente por cuestiones políticas. Tenía muchos conflictos en su vida que destrozaban el corazón. Claro, morgoso, digo, con su infancia. Con su infancia, que quedó huérfano de padre y madre muy chico. Grandes conflictos con su hermano, que fue aparte de su hermano y su padre. Armando Di Gépolo, con quien hace muchísimos años que no se hablaba. Con su mujer, Tania, con quien tuvo una relación muy conflictiva. Y con los amantes de su mujer. Y después una cosa inexplicable, que yo creo que esa cosa lo terminó también llevando a esa depresión final. Que él, con el don de gente que tenía, no reconoció al hijo que tuvo. Porque él tuvo un hijo con una mexicana. Y creo que ese dolor también, más las afrentas que recibía por haber adherido al peronismo. Porque no olvidemos que mucha gente del palo, del teatro, le empezó a hacer un vacío horroroso. Es famosa la anécdota de Orestes Caviglia. Que había un primerísimo gran actor que había laburado con él unas décadas atrás. Que lo escupió en la calle después de sus programas de radio. Y no lo saludó. Y no lo saludó. O recibir en su casa sobres con sus discos destrozados. O que gente comprara todas las entradas del teatro para que tuviera el teatro absolutamente vacío. Y esas cosas hacían mella en su alma. Un tipo tan sensible. Claro, acá dice, en una parte de la obra del tango se define como, él lo define como el grito de un hombre desesperado, por ejemplo. Eso le hacemos decir a nosotros. Él dice en un momento el pibe. La obra, bueno, para aclararle a los oyentes. La obra Enrique, la que estamos hablando ahora en este momento. Y por lo que me invitaron también ustedes. Transcurre el 23 de diciembre de 1951. Que es el día en el cual... Bueno, es el último día en la vida de DJ. La obra, nosotros la pusimos, esta ficción, que es una recreación, no es una biografía hecha y derecha. Es simplemente una recreación teatral. Transcurre en el camarín del teatro a donde Enrique está a punto de salir de escena. Recordemos que Enrique, todo el mundo lo conoce como autor de tango, pero él nació actor y murió actor. Y en ese camarín llega el chepibe del teatro a decirle a Enrique 10 minutos para comenzar. Y lo que hace Enrique es eternizar hasta límites insospechados esos 10 minutos. Ahí el tiempo real deja de contar, empieza a contar el tiempo subjetivo. Y él empieza, en una actitud bastante paternal también con el pibe, a transmitirle todas sus angustias y todos sus saberes. Porque de golpe el pibe se ve envuelto en la composición de un tango con Enrique Santos de Jebre. Y en ese camarín también se le aparecen todos los fantasmas de su vida, los que cité recién. Que se le aparecen en máscaras. ¿Viste? Que es un gran trabajo que hace la titiritera de Leonora Dapsic. Muy impresionante. Y en un momento el pibe le dice, acá, porque me estaba yendo por las ramas. En un momento el pibe le dice, dígame para usted lo que es el tango. Y él dice, para mí el tango es el grito de un hombre desesperado, un hombre desolado, una mujer que sufre, una mujer que llora. El tango, pibe, es alguien que está solo. Pero el tango es también, esta es una famosa frase de Enrique, el tango es un sentimiento triste que se baila. ¿Y vos sabés por qué el tango se baila? En dirección contraria a las agujas del reloj. Para que el tiempo se detenga. Y tu vida se inmortaliza en ese abrazo conmovedor que une por tres minutos a dos almas sensibles que se consuelan mutuamente de los males que los agobian. Y para esos dos que se abrazan, el tango es un salvavidas. Qué maravilla. Qué lindo. Bueno, justamente en estos momentos previos a salir a escena, como bien decías, Enrique está junto a este joven, ¿no? Que viene a decirle que tiene que salir a escena. Y en esos minutos empieza a construirse un vínculo entre ellos dos. Para Enrique, este joven, por momentos resulta indispensable, ¿no? Porque al escucharlo también él intenta comprenderse. Y para este joven, si bien demostraba su admiración por Enrique, por momentos había cosas que lo desconcertaban. Ciertas actitudes, ciertas cosas que Enrique le contaba. Bueno, y en este vínculo interesante que empieza a generarse entre ellos, Enrique también busca cierta complicidad, ¿no? Para desahogarse y mostrarle, como decía, su visión del mundo. ¿Qué crees que podría llegar a ver en él, en este joven, para decir, compartir ese momento, esa visión del mundo y empezar a...? En el joven, en el chico. Claro. El chico tiene un afán de aprendizaje divino, espectacular, como es el que tienen los jóvenes y es el que nos hace crecer y avanzar. Entonces, y él se topa, imagínate, para ese pibe, imagínate también, situate en el año 1951, es el pibe de 20 años, que nació en el tango, mamó en el tango y de golpe se encuentra con el más grande compositor de tangos de la historia y de la humanidad, que tiene un concepto de vida filosófico, político y social descomunal. Porque, ¿qué le enseña al pibe Enrique lo que me enseñó a mí, sin haberlo conocido personalmente? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó? ¿Me enseñó cosas del tango solamente? No. Me enseñó a plantarme ante el mundo. Me enseñó a plantarme como artista. A entender por qué yo me hice artista. ¿Por qué uno se hace artista? ¿Para qué? ¿Para entretener? ¿Para satisfacer egos propios y familiares? ¿Para qué? No. Eso me lo enseñó a Enrique. Y Enrique se lo enseñó al pibe. Uno se planta ante el mundo y arriba del escenario, con un micrófono, con un tango, poniéndose la gorra y saliendo del escenario, para transmitir pensamientos, para transmitir emociones y para enfrentar al poder, al que te apabulla. Al que te muerde, al que te asfixia, al que te quita los derechos. Eso le enseña Enrique Santos de Yépolo a ese pibe. Y eso me enseñó a mí, Enrique Santos de Yépolo. Qué lindo. Justo también lo que te iba a decir es que te escuchaba en otra entrevista y decías esto, ¿no? Lo que Enrique te deja, ¿no? Y lo que te enseñó, que, bueno, justamente decías, me enseñó cómo plantarme a la vida como artista, me enseñó la verdadera función del arte. Y mi pregunta era, ¿qué te deja esta interpretación en cada función, tanto como actor y como persona? Yo crezco con cada función en la interrelación con el público. Meterme en la piel de este superhéroe de la cultura nacional y popular es un sueño lejano, sueño que nunca pensé que se iba a concretar. En esa supernariz, que era pura pasión y pensamiento. Y ustedes no saben lo que es cada vez que salgo, ya después, sin mi nariz, sin mi peluca, sin mi traje de Enrique Santos de Yépolo, la gente que me espera a la salida para agradecerme y abrazarme. Me emociona pensarlo. Porque eso es Enrique Santos de Yépolo. Te transmite eso. Y la gente se identifica con Yépolo, inevitablemente, yo soy el que lo está interpretando y viene y me abraza y me agradece. Y me llora. Y me llora y no me suelta. El otro día vino Norberto Galasso. Norberto Galasso vino. Yo me devoré la historia argentina de Norberto Galasso. Y me decía, te vi. Te vi, Enrique. No me decía, te vi. Y me decía, te vi, Enrique, te vi. ¿Entendés cómo me voy a vibrar? Es emocionante. Claro, que personas como Norberto que sabe muchísimo y el otro biógrafo que... No, bueno, vino con Jorge Dimov Galasso y este último domingo vino Sergio Pujol. Que Sergio Pujol es el más grande biógrafo que hay de Enrique Santos de Yépolo. Cualquier persona que quiera saber más de la vida de Enrique Santos de Yépolo, búsquese la biografía de Sergio Pujol que acaba incluso ahora de salir una reedición aumentada porque es completísima, completísima. Bueno, tiene que ver también con tu entrega, ¿no? Tu interpretación, digo, también llevada a ese punto en el cual vos estás viendo a un discípulo más allá de que uno no lo conoce ni lo conoció porque, bueno, cuestiones de edad y cuestiones de época. Lo puede conocer a través tuyo un poco más. Y a mí me ha dejado esa curiosidad de volver a mi casa y buscar. Y la verdad que a medida que van sonando los tangos, a medida que van... Ya cuando uno entra a la sala y también con esa dramaturgia que has armado también que tiene que ver mucho... Que cuenta, ¿no? Estos tangos que nos hacen sentir tan argentinos, son tan nuestros, como que se los expropiaron, como que se los hubiéramos sacado. Que hablan también, yo tengo acá que, bueno, hablan de una época, hablan de nuestra idiosincrasia, de cómo somos, de nuestras costumbres, las buenas y las malas. Y justamente vos nombrabas a Norberto, Norberto Calasso, y él decía que, bueno, que hay gente que lo tildaba de que escribía tangos tristes, ¿no? De que siempre eran existencialistas, que eran pesimistas. Y, bueno, pero para él escribía tangos sobre un gran dolor que tenía la Argentina, por ejemplo, en los años 30. El alambre, la miseria, la desigualdad. ¿Vos coincidís con esta mirada de Norberto? Pero absolutamente, es que la mayoría de los tangos de queja y de protesta social de Enrique Santos Villépolos son de la famosa década infame. O sea, Cambalache, que es el tango cumbre de la queja y del desamparo, lo escribían en el año 34. Cuando estaban los abuelos y los pinedos de esa época, ¿viste? Los abuelos de los que están ahora. Claro. Son los abuelos. Sí, sí, son los abuelos. Tuvieron descendencia, mirá vos. Sí, y fíjate cómo se repiten algunos apellidos. Sí. Pero bueno, sí, obviamente, él manejó como nadie nuestro inconsciente colectivo. ¿Entendés? Que el mundo fue y será una porquería, él está hablando del año 34. Que vos lo lleves a otros lugares, bueno, lo llevamos a otros lugares. Él ya piensa en el futuro como igual. Esa resignación a que esto va a continuar, digo, esto no tiene un fin. Esto fue y será. Es que lamentablemente no tiene un fin. Lo que pasa, bueno, por suerte siempre... ¿Por qué ahora nos irrita tanto lo que nos está pasando? Porque vivimos tiempos felices. Vivimos tiempos felices. ¿Entendés? Vivimos tiempos donde descubrimos gobernantes que se ponían de nuestro lado. Entonces, cuando eso se nos escapa y cuando el aparato comunicacional le hace creer a mucha parte de ese pueblo trabajador que esa gente no estaba de tu lado y hace que venga el mal, hace que venga el... Nada, el mefistófeles, que es lo que están ahora. Vos te das cuenta la necesidad también que tenés de aquellos artistas que expresan lo que muchas veces uno no sabe expresar. Y esto otra vez la función social del arte, la denuncia. Lo que denunciaba Enrique trascendió su tiempo y lo usamos hoy para seguir denunciando lo mismo. ¿Por qué a mí me... ¿Por qué estoy haciendo Dijepolo hoy y no hace ocho años? ¿Por qué hoy nos están acogotando? Hoy yo tenía que subir escena a este superhéroe. ¿Entendés? Es difícil seguir preguntándote porque la verdad que tenés toda la razón y digo... Y también has planteado también un tipo que lo conocimos del lado este que estás hablando, de que tenga esa sensibilidad social, de que pueda captar esto que nos pasa. Digo, un tipo modesto que no tiene miedo de hablar con un tipo en la calle que no estaba creído, de que era nada. Para nada, el tipo de una humildad a prueba de balas. El tipo se entregaba a cualquier historia, por mínima que sea, del verdulero en la esquina, del mozo del bar o del tipo que pedía limón en la esquina. ¿Viste? Y el tipo se entregaba y por ahí estaba horas escuchando tu historia. Y esa historia lo atormentaba y no podía dormir porque no podía... Le contaba a sus amigos, ese pobre hombre que se quedó sin trabajo y su mujer se fue. O esa mujer que el hombre la dejó. Y eso lo torturaba. ¿Viste? Y aparte era un tipo de una generosidad extrema. Claro. Que eso también le trajo grandes conflictos matrimoniales. Porque el tipo era un desprendido. ¿Viste? No le importaba lo material en absoluto. En absoluto. Claro. Si te parece, Luis, vamos a escuchar... Estamos escuchando un poco uno. Ese motango. Si te parece, vamos a escuchar... No, Kambalas estamos escuchando. Bien. Lo he escuchado bajito por ahí. Y vamos a conversar un poco más sobre Enrique, esta hora de teatro que, como bien decíamos, encargado del libro y de la interpretación, con dirección de Rubén Pires, que está los domingos a las 18 horas en Teatro de la Comedia. Si te parece, escuchamos... Lo tenés a uno por ahí y volvemos a conversar. Dale, con todo gusto.